Bueno, así les muestro cómo queda la primer jala terminada. Tengo otra más en el horno del mismo tamaño y las otras dos más pequeñas, más un pancito. Quería decirles que el kilo de harina realmente rinde. Para familia numerosa es suficiente. Espero que les haya gustado. Hoy me tuve que apurar porque el Shabbat empieza más temprano y quería que tengan la receta antes de que empezara el Shabbat. Les decimos un Shabbat Shalom, un muy buen fin de semana y no se olviden de ponerme un like. ¡Bye!